Música Buenos días a todos y bienvenidos a Minecraft Story Mode capítulo 1 del episodio 1 Bueno estamos aquí en este juego que tenía ganas de probarlo y a la vez no sé que voy a probar No sé que me voy a encontrar, no tengo ni idea Ni idea, no he visto nada, absolutamente nada Si tenía ganas de probarlo así que vamos al lío ¿no? Bueno vamos a jugar Aquí estamos Con los soniditos de Minecraft, algunos Y bueno tenemos como personajes ¿no? O apariencia más que personaje, supongo que será todo el mismo Sinceramente no sé cuál es chico y cuál es chica, así de claro ¿eh? Puede que todos sean chicos Pues parece una tía esto que da gusto ¿eh? Madre del amor hermoso Vamos a ir con este que yo creo que es el más normal Y no porque sean negros, es que es muy raro tío Parecen que sean chicas algunas No sé tío Es que este va muy de negro, muy de negro de ropa ¿eh? Y este es que la ropa que lleva tampoco me termina de convencer Parece que tienen como personalidades ¿no? Al menos aquí Este, este mira, este está de puta madre Muy chulitos todos ¿eh? Menos este, este está Ahora, ahora, ahora está chulito De puta pues voy a escoger este A tomar por culo La orden de la piedra Inicio episodio 1, como veis aquí Bueno, menú anterior, archivos guardados Pues vamos al lío ¿no? ¿Qué es esto? Es un bloque de comandos esto Ah, y aquí supongo Se requiere asamblea Bueno, pues va con episodios, como veis Y vamos a por el primero, está clarísimo Así que vamos al lío A ver que nos encontramos Esta serie del juego se adapta a las elecciones que haces La historia se ajusta según como juegas Built can last forever And every legend, no matter how great, fades with time With each passing year, more and more details are lost Until all that remains are myths Half-truths To put it simply Lies And yet in all the known universe Between here and the far lands The legend of the order of the stone endures Unabridged as self-evident fact Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes And ours was fortunate to have so long ago Four heroes such as these Gabriel, the warrior Gabriel, the warrior Before whose sword all combatants would tremble Eligard, the redstone engineer Whose machines would spark an era of invention Magnus the rogue Who would channel his destructive creativity for the benefit of all And Zorin, the architect, builder of worlds And leader of the order of the stone These four friends together would give so much To gain their rightful place as four heroes Their greatest quest would take them on a dangerous journey To fight a mysterious creature known as the ender dragon In the end, the order of the stone emerged victorious And the dragon was defeated Their story complete They slipped away into the pages of legend But when one story ends Another one begins Would you rather fight A hundred chicken-sized zombies Or ten zombie-sized chickens Just to be clear You wouldn't have any weapons or armor So you'd have to fight them with your hands It's just a hypothetical question, Jesse So I've got a daylight sensor on the roof And if I did this right These lamps should turn on once it gets done Bien, bien, a ver si es verdad I don't want to just leave Ruben here with nothing While we're at the building competition He's coming with us Really? What kind of question is that? Of course he is Okay, I'm not saying he shouldn't come I'm not But don't you think it's a little weird That you take him with you everywhere you go? No He kind of makes us look like I don't know Amateurs People always want to talk to the guy with the pig You mean talk about the guy with the pig Like Look at the weird guy with the weird pig How weird I didn't mean anything by it I'm glad he's coming I just don't want to give people one more reason to call us losers ¿Cómo que losers? Tenemos un cerdo, chavala ¿A quién le importa lo que piensen? Ya, ¿a quién le importa lo que piensen? I know I'm just It wears you down You say you're not a loser, Olivia So win Okay Fine Gana Olivia Don't say that Hostia, alguien está flipando aquí Muchísimo, eh ¿En serio? Oh, man You guys totally freaked out Now we're on Axel ¿Qué es el arma? Pendejo Great Now I'm going to smell like a pig En Endercombe Se lo ganaste, no es gracioso Buena máscara, buena Tenemos que ser los putos amos It is, isn't it? Yeah, very convincing Motherfucker Look on your faces Did you bring the fireworks? Of course I did I even brought something for the little guy Nice You brought Ruben, a disguise? Um, we're going to do a convention Somebody's got to wear a costume Se ve de puta madre, tío Míralo, míralo Míralo Me la suben las horas Queda de puta madre Ahora vete You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready Waiting on you guys See now He's your wingman Stop Hurry up and grab your stuff We'll meet you downstairs, okay? Okay ¿Esto es nuestra casa o qué? Oh Nos podemos mover Sí Y nos en primera persona Esto es súper raro, tío ¿Podemos hablar con el cerdo? Hablar con... Give me a dragon roar, Ruben ¿Cómo le entiendo un cerdo, tío? That'll do, Ruben That'll do Muy bien, Ruben, muy bien O... Ruben o algo así, ¿no? Un poco raro el ratón, tío A ver si me acostumbro un poco Mira, el cofre tiene como 3D Bueno, muy parecido a Minecraft, como veis Con iluminación y tal Cosa que me mola bastante Y por aquí no podemos ver nada Vale, nada Cofre, buscar ¿Qué encontraremos en el cofre? Vale, vale Tenemos un pedernal Tenemos una espada de madera ¿Podemos luchar o algo así? No parece, ¿no? Ah, claro Para... Vale, vale Ya lo entiendo Mirar a... Ah, vale Gabriel, el guerrero ¿Crees que nunca seamos famosos? No es imposible Quizá me seré famosos Por mi colección de postre Ya eres famoso, tío Eres... El protagonista de un juego ¿No? Vamos, eh Madre mía Ah, totalmente Ah, totalmente Sí, totalmente Tienen mucha razón, amigo mío Vale, y este Pues esto parece una pera ¿Endercon? ¿Deferencia con tu instrucción? Madre mía Bueno, como veis Las voces son en inglés Pero bueno, tenemos los subtítulos Y yo iré así un poco resumiendo Lo que dicen, ¿no? Más o menos Ahora, por lo que hemos visto hasta ahora Parece... Es que no sé quién son, ¿vale? Pero estamos con una mujer Y un hombre que ha venido también Que se cree muy gracioso Y es mierdas Porque ha hecho Ha hecho esto Totalmente En serio En serio Muy triste Pero vamos Que le he dicho que es el puto amo Y bueno Y ya está, tú Y mirar la base de la armadura Someday Amigo, someday Venga, pues ya está, ¿no? No podemos... Ahí vale Trampilla Aquí tenemos una silla Nada más Pues vamos a usarla Oye, oye Tú te quedas sin casa, mamón Ahí le tiras a tomar por culo Y bajas Mira que tenés la casa así, tío Parecen amigos, ¿no? Escuché un buen chisme Flipa Vaya, que vamos a... Me encantaría conocer a Gabriel Por favor Era uno de esos cuatro, ¿no? De esos cuatro, ¿no? De esos cuatro Es un disfraz, hijo de puta Es que como sea así de tonto el tío este Pues no vale la pena ni conocerlo Hostia Esta vez vamos a ganar Que vamos a ganar, coño No, no pasa nada Tranquilo Un pene gigante, por ejemplo El pene es funcional Quiero decir Un pene No, no, no Un pene No, un enderman es negro No Un pene Si, un creeper, un creeper Por favor Y lo llenamos de TNT ¿Qué pasa? Pues ya está No te quejes Si tú no tienes buenas ideas No es culpa mía Que tres, tres ois Yeah ¿Los vamos? Venga, venga ¿Y ahora qué? Se van corriendo uno para cada lado ¿No? Y ya está Hostia Aquí falta la canción típica de Rocky A ver Madre mía, eh Con el cerdo encima Madre mía Spam ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pobre pulpo, tío Venga, venga, venga Eh Q Eh Q Eh, eh 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 Ta, 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 ta ¿Qué coño haces, tío? Esto es el sonido de daño No de romper plantas Bueno, venga Una Ocho mil quinientos Pero ¿Por qué haces todo esto, tío? Y yo sigo sin entender Porque Hostia 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 ¿Cuántas camas podemos hacer hoy, tío? Pero Pero hazte un hacha, hijo de puta Es que pareces imbécil Oh Oh my god ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, ya está Venga A mamarla No se entiende una mierda, tío We know what we're building We've got all the stuff for it We are so ready Yeah 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 Oh, oh 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 No, tío Hostia, no Los ocelotes, tío Ya ves, tío Y nosotros tenemos un cerdo Bueno, bueno, bueno Si no es la orden de los perros Great La squadra falla está aquí Lucas Tienes un montón de estos perros Vamos, chicos ¿Por qué están los subtítulos en inglés, de golpe? Name, por favor Axel ¿Y cómo lo haces? No, tu nombre de equipo ¿El nombre de equipo? ¿Puedo decidir? No estoy listo por esto Los penes ¿Puedo escribirlo, por favor? No Somos los maniáticos Somos la orden del cerdo, chaval Lo peor que podías coger Sí, 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 sí No, no Chocala Choca a esos cinco Estás gordísimo, macho Gordísimo Obeso Venga, tira para allá Esto no puede ser, ¿eh? Mi equipo quiero gente Musculosa Y bien preparada Como nosotros Que hemos talado árboles Con los puños Cabina uno ¿Estos quién son? Los mierders Oye, guapas ¿Queréis? N A ver, cabina uno Muy bien Súper importante Hostia, me da rabia No poder mirar para atrás Ni nada Simplemente ir tirando No sé, tío Es muy raro esto Cabina tres A ver Puedo enchufarme aquí A hacer nada Así Durante tres horas El juego así O quedarme aquí Este es mi equipo, ¿vale? Y quedarme así No, quedarme en un rincón O algo así No, no, no No me digas que venga Me voy a hablar con ellos Pasa, colegas Oye, me puedo unir Es que mirad mi grupo, tío Son unas mierdas Encima se llaman los cerdos ¿Sabes? Que hay nombre que han escogido Vale, que no le gusta Una puta mierda lo que ve, ¿no? Básicamente Multitud Mirar a la multitud Pero si Hay cuatro personas Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Siete Siete personas, tío Como sea todo un pueblo esto Madre mía, que pueblaco, ¿eh? De la hostia puta Vale Mirar a ¿Es que es un beacon? ¿Es que es un beacon? ¿Es que es un beacon? Es que es un beacon No me jodas Nuestro diseño es mucho más genial Este parón por el golpe Exacto, exactamente De los cerdos Imbécil No se metan con él Se lo pongo por el culo Ya verás Como, como, ¿eh? Como duele Ya verás Ya verás Hijo de puta Tu culo cuadrado Hijo de puta Hey, Petra ¿Qué pasa, Petra? Hey, Petra I forgot to thank you For that nether star Hey, Lucas No problem ¿Te has ayudado? For the right price I'll help anyone Okay If you need anything You know where to find me Ha de puta Nos vamos a aplastar I don't know if you know this But we're pretty good Oh, wait I get it It's like a joke, right? No No, I'm serious We're gonna destroy you Sí, básicamente Después de meter el cerdo Por el culo Pero eso ya es otra cosa Gracias, gracias Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon Building competition The winners of this year's competition Will have their build Featured at Endercon The winners will also meet In person Gabriel the warrior Woohoo Ocelot 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 Whoa Handshake We don't have a handshake We'll just make one up Exacto, exacto Vamos a hacerlo, venga We'll call it The Uh LATIGO DEL GUERRERO Hmm No funciona, creo que no I'm nervous again Don't talk like that We can do this Just stick to the plan And everything will be fine Yeah This year the order of the pig Can't lose Hi, 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 hi Venga cerdo Hijo de put- Let's do it ¿Qué hace un cerdo aquí? Building starts Now ¿Qué tenemos que hacer? Pero me cago en la puta ¿Qué está pasando aquí? Exactamente ¿Ya está? ¿Eso ha sido la gran construcción del año o qué? Ah, vale Voy a decir, joder, qué feo, por favor Me mola como... Y esto hace miedo Yo creía que sería un creeper que saliera y matara a todo Dios Pero no un puto creeper dibujado ¡Hostia! No Quería un pene yo, de verdad Un pene que hay a cular a cohetes, por favor Es que mira que tengo ideas, eh No, no, no No, no la jodas No, no, no ¡El cerdo, el cerdo! Bueno, pues tengo hambre, la verdad No, no llega Son ocho bloques, son ocho bloques No llega, no llega Son ocho bloques de lava Quédense aquí y salven la máquina Quédense aquí y salven Por favor ¡Hostia! Vaya pedazo de... De John Cena que le ha hecho Vale Tus amigos se quedarán con la máquina Perfecto, maravilloso Sois los putos amas En vez de tapar el único agujero que puede salir la lava Hacer una barrera Ah, no, eso no era No, perdón Vale, a ver Bueno, tenemos un mechero, ¿no? Podríamos, yo que sé Encender una hoguera o algo así Vale Huellas de... Cascos De cascos ¿En serio? O del puto cerdo, ¿no? Roble, mirara Al roble Gran roble Está lleno de robles Y tú miras justo detrás de uno, ¿no? Hostia, ahí hay algo, ¿eh? Ahí no puedo correr Ah, sí, sí que puedo correr un poco más Vale Maravilloso Pues sí, la verdad No te voy a mentir Hay un bug ahí de... Sí, hay un pequeño bug de texturas aquí ¿Lo veis? Vale No sé cuáles serán No, no parece que haya aquí... Está lleno de cerdos Aquí ni mires las huellas estas Es que está lleno de cerdos, macho ¿Cómo que estúpidos? ¿Tienes un cerdo igual tú? Ay, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, a ver Arbustos, buscar Buscar, arbustos, buscar Puto pollo Tiene el mismo sonido, creo Vigila, es de noche, ¿eh? Yo te aviso No me jodas Si es que está lleno de mordos Esto seguro Ponte la espada, coño Várala a el disfraz No, es solo el disfraz Levantadla Que no está aquí Que no está aquí Que es un cerdo cuadrado Por favor, que se vería desde allí Desde allí Desde allí Haz clic en el botón secundario Para retroceder Ah, no, no, no Apagar Apagar No Y si se quema todo el bosque Hostia, se ha escuchado una araña en un zombie Yo aviso, yo aviso Que yo aquí bajaría Con una armadura ya De hierro, ¿eh? O más Pero bueno Todo lo tuyo Si da igual Ruben Ruben ¿Es eso tú? Por favor Agujero oscuro Estoy tan acostumbrado a Minecraft Que no sé No me aporta nada Sabes que pongan música así Súper Porque no da miedo Minecraft Nunca da Nunca ha dado miedo Y hasta es tan acostumbrado Que aunque te pongan música Y que cague mucho No, no, no No te da miedo Creo que a nadie le de miedo esto Espero que nadie le de miedo esto Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar No, no, no Hay que salir de aquí Ahí está Tiene espada de madera Tiene espada de madera Por favor Por favor Espada de madera No, que tiene espada de madera No, no, no Corre Pendejo güey No mames No No, pero Es que no veo con el micro Coño Vale, voy a Ahí Ahí está Maravilloso Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí, ahí me gusta Vale Maravilloso ¿Qué haces? Vale Es que ataca más lento De lo normal Vale Exacto, Rubén Tú quédate aquí Rubén ¿Tienes una chuleta de cerdo? Vale, no, no ¡U doble! Maravilloso Uno fuera Madre mía Que son más Este está más cerca ¿No? No No, no, no Retrocede Ahora Vale, ahora este Vale, ahora este Aquí, pelea Pelea Ahí Uno a uno Uno No, no, no Pero a este Ahí Uno menos Ahí Uno menos No Mi espada Dios No, no puede ser Aquí tienes un árbol Amigo No 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 Vale Corre Los distraeré No te alejes Yo te protegeré Corre Los distraeré Venga Y no le hacen nada Pues que en verdad Los zombies Arañas y todo eso No atacan a los cerdo No puedo hacer nada Vale Venga Es la chica No te he pagado nada ¿Cómo me ayudas? Hostia Te lo araña Maravilloso Hostia Y ahora Ruben Se ha ido Tío Vale ¿Fuiste al inframundo? No 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 No, 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 no Te lo digo yo Que no lo puedes matar Chalo un diamante Por qué no fue No me da tiempo leer No me da tiempo leer Tío ¿Qué tipo de hombre ¿Qué tipo de hombre es él entonces? El tipo que entiende El valor de la fuerza ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? Y te dio una cabeza Porque cuesta Que te den cabezas Pero todavía Es muy dulce being you ¿Eh? Mi cerdo Me está esperando En el pueblo Yo que gano Yo que gano Yo que gano Aquí negocios ¿Cómo? Vete, vete, vete Esta chica No me gusta No No Ahí, ahí, ahí No quiero nada de ella Vale Muy bien Tengo que craftear ahora Tío, pero coge algo de hierro, ¿no? Es una mina Vale Recetas Vale, no sé por qué lo he abierto Pero vamos, a ver Esto Aquí Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y ponme uno de estos aquí Y Y uno de estos aquí Ya está, vale Vamos Me caigo de la silla Mola más Sí, señor Venga, a ver si acaba esta animación Podemos hacer algo Nosotros Y acabamos por aquí Que llevamos 31 minutos A ver Oh Y un pene aún más Ya ves Ya ves Viendo los cerdos Coño No, gracias Puede que tenga razón Puede que tenga razón Puede que Quizás No, no necesito una lectura No, no necesito una lectura En el poder de colaboración Petra No, no necesito una lectura En el poder de mis brazos Es corto Pero Es un poco agresiva Últimamente Maravilloso Espectacular Espectacular No No, no, no No te lances No te lances No te lances Tienes una espada Tío Tienes una puta espada Hay que saltar Hay que pelear Vamos a dejarlo justo aquí Así os dejo con las ganas El segundo capítulo 33 minutos Yo quiero hacerlos Más o menos de 30 minutos Ya que Es el primer episodio del juego No hay más hechos Así que es el primer Y no va a durar demasiado Así que mejor Pues ir poco a poco Y tal Me está gustando La verdad Me está gustando Me esperaba algo distinto Yo creo Y a la vez No me esperaba nada No sabía lo que me esperaba Y ahora ya sé Lo que me espero Más o menos Es un juego Típico de De Telltale ¿No? De Telltale Telltale Games Nada Espero que os esté gustando Os dejo aquí Con la duda de Voy a saltar Voy a quedarme en el puente I don't know Y nada más Nos vemos En el siguiente capítulo Venga Adiós Eso es normal ¿No? Me paro un momento Y me cae un Puto vagón encima No No Gracias por ver el video.